Alba, señora Presidenta Patricia Benavides Vargas, señora, con todo respeto, usted que ha asumido hace poco la Fiscalía, ¿qué se va a hacer con esta señora criminal, esta señora Alba, que está violentando, difamando, desde que asumió el presidente, o antes que asumiera, que el Perú está tomado por comunistas y terroristas? Esta señora ha violentado el artículo 131, que está difamando al presidente, no solamente con hecho, con todo lo que ha hecho, hace poco ha pisoteado el artículo 99 y 100, ¿qué dice? Que esta señora está cometiendo sedición, diciendo que tiene las Fuerzas Armadas, ¿ya? Eso, después, señora Presidenta, ha cometido otro delito, violentando el artículo 349. Es todos esos artículos, la señora Mariel Carmen Alba lo está violentando en contra del presidente y está haciendo lo que quiere. Más con estos señores, el tal este, Benvino, ¿cómo se llama? De la mesa fiscalizadora, el señor este, Ventura, este miserable, Ventura, miserable, carajo eres, miserable eres, carajo. Ahora, has difamado al presidente, ya, pisoteando el artículo 131. Esto, señor abogado, el presidente tiene que ser mandado, tiene una pena de uno a dos años de cárcel, por haber difamado, no solamente ahí, han ido a la televisión, ha ido a, ese es difamar al presidente. Ha hecho lo que ha querido para tumbarse al presidente. Un supongamos, no sé, tal vez hay indicios, ¿a quién carajo le gusta que le digan eso? Yo voy a hablar de usted, Ventura, que yo estoy esperando un hijo de usted, y que usted no lo ha firmado. Un supongamos, usted para sí, que se tome cartas en el asunto sobre esta mujer, María del Carmen Alba, que está con el Código Penal pisoteando, haciendo sedición y terrorismo. Compañeros, recuerden que esta señora, María del Carmen Alba, tuvo, tiene su padre, o tuvo, murió, que en el año 1975, su padre de María del Carmen Alba ha sido terrorista, ¿ya? Terrorista este señor, el padre de la señora María del Carmen Alba. El padre fue acusado por intento y asesinato a dos generales en el año 1975. O sea, y ahí viene la raíz, pues. Esta señora es hija de un terrorista, ¿ya? Esta señora se viene a hacer con judeces y a hacer las leyes como le da la gana. Señora, por favor, tome cartas en el asunto, señora Liz Benavides Vargas. Entonces, contra esta mujer criminal, que está atentando contra los artículos y el Código Penal, que tiene que ser sancionada y metida, si posible, a presa y terminar como la presidenta de Bolivia. Esta mujer, y esta mujer también tiene que ser presa, porque esta mujer se ríe, se ríe de la justicia del Perú. Esta mujer está, el día de hoy, compañeros, está cambiando 65 artículos de la Constitución Política del Perú, beneficiando a los grupos del poder económico. Verán, compañeros, esta mujer, este Congreso es una dictadura congresal. Busca tomar el Jurado Nacional de Elecciones para tener regiones y distritos de forma ilegal. Su bicameralidad es la pantalla de la dictadura congresal, donde Keiko Fujimori busca perpetuarse como su padre. Congreso está modificando la Constitución para favorecer intereses extranjeros. Bicameralidad traerá caos y desestabilización al país, favoreciendo al grupo de poder económico y a los corruptos. Alba no le importa. Alba no le importa el presidente, sea inecto, no sepa hablar, sea jefe de una cúpula. No, es lo de menos, a ella le importa vacarlo, vacarlo porque va en contra de sus intereses de la clase empresarial. La corrupta, ¿sabes cuántos corruptos hay en el Congreso? Hay 80 monigotes en el Congreso. Alba debe irse presa cuando dicen en el audio que tienen las Fuerzas Armadas. Están con nosotros las Fuerzas Armadas, dice ella. Incubre una infracción constitucional en el artículo 99 y 100, ha violentado los artículos de rebelión 349 del Código Penal. Dice tener las Fuerzas Armadas, están con nosotros. Ahora dicen que los terrucos son ellos. Te llenas la boca de llamarnos terrucos comunistas porque no ponemos... O sea, porque nosotros, señores, pedimos justicia o te revelas. Nosotros somos los terrucos y comunistas para ellas. Ellos son los terrucos y comunistas, compañeros, porque el pueblo ya despertó y el pueblo se ha dado cuenta, carajo, que el pueblo ya se ha dado cuenta la porquería que nos están haciendo. Compañeros, esto lo que vivimos es una mafia. Ese es el poder que no quiere dejar el Perú. Compañeros, nosotros estamos viviendo una dictadura congresal. Ya, verdaderamente, y nosotros... Esta es una lucha entre el pobre y el millonario. Ya, y esta gente no quiere dejar... Incluso, qué lamentable, señores, que hayan sacado a un ministro. Este ministro, qué lamentable que este ministro tenga la pena recién cinco semanas. Y dice porque se ha ido el ministro Silva, ya... Él tiene la culpa. Pero este todo ese escándalo que está haciendo el ministro Silva, le sirve como cartina de humo a estas basuras del Congreso. Ese Congreso criminal le sirve. ¿Sabe por qué le sirve cartina de humo? Mientras hablan de vacarlo, de censurarlo, de que tuvo la culpa, que se fue el ministro por culpa de él. ¿Saben? Ellos están cambiando los artículos. Están cambiándolos y están haciéndolos que le da la gana. Lo están usando ese pobre. A mí me da mucha pena. ¿Dónde estaban ustedes, los gobiernos, los ministros anteriores, cuando se escapó Inostrosa? ¿Dónde carajo estaban con el ministro cuando Inostrosa se fugó? ¿Dónde estaban? ¿Dónde mierda? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Pero claro. ¿No? Pero al ministro del interior sí lo vacaron. Sí lo han censurado. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Eso es una prueba más, compañeros, que este Congreso están haciendo lo que le da la gana. Es para entretenernos. Lo están usando ese ministro como una cortina de humo para utilizarnos de que, mira, ven, hay miedo a lo que sucede, que el presidente no eligió bien. No. Ustedes lo han votado, lo han sacado, lo han censurado para tapar su porquería mientras están cambiando los artículos. ¡65 artículos han cambiado! ¡Eso! ¿Saben que ustedes, carajo, están el 90% desaprobados, pero sin embargo sacaron al ministro para que les sirva a ustedes como carne, ¿no? Y la prensa de porquería, todo el día, que han robado, que el metropolitano, que la sicaria, que hoy día, eso con la ayuda de esta prensa basura. Esta prensa es tan culpable, ¿no?, para mantenernos engañados, compañeros. ¡Qué pena! ¡Qué pena, compañeros! Y estamos llenos de monopolios, llenos de monopolios, amigo transportista. Tú que pides la salsa de la porquela, subida de combustible, ¿sabes, compañero transportista? Tú sabes que no se puede, no se puede bajar los precios, ¿ya? Porque tú sabes que eso está lleno de monopolios, tú sabes. Tú sabes, tú sabes, compañeros transportistas, tú, compañero, que tú manejas tu taxi, que llevas el pan a tu casa manejando, tú sabes que el presidente no puede ver los precios. ¿Por qué? Porque antes nosotros teníamos nuestros grifos, teníamos 1.500 grifos Petro Perú. Dionisio Romero tiene 1.500 grifos con los que domina el mercado y dificulta que la rebaja de impuestos selectivos beneficie al consumidor. ¿Por qué la radio y la televisión no te dice eso? ¿Por qué no te lo dice? ¡Cerró! Señor, por favor, me interrumpe, por favor. ¡Háblame, señor! ¡Ay, compárense! Ya. El acaparamiento y especulación sufrido por transportistas, especialmente en la venta de gasolina, diésel y GLP vehicular, tiene explicación. Resulta que en el 2004, prima, la peruana prima de Dionisio y la empresa estatal chilena Enax, compraron a precio huevo, 1.100 grifos de la estatal Petro Perú. Todo lo más fácil, gracias a Toledo y el ministro superlovista PPK. Amigo transportista, que te quede bien claro, mira, que te quede bien claro que el gobierno, este gobierno, no tiene la culpa de la subida de precios, alimentos, medicina, educación. Este gobierno no tiene la culpa. Los gobiernos anteriores, apoyados por ese congreso criminal, ellos tienen la culpa de todo lo que pasamos ahora. Que te quede bien claro, compañeros transportistas, el gobierno de ahora no tiene la culpa. Es más, no tiene por qué estarle pagando precios, pagarle precios, irse acá a la pampilla Rexol, ir a decir que bajen el precio. ¿Por qué? ¿Por qué? Señores, el presidente va a ir a darle más plata al señor de Rexol, a darle más plata, eso iría en contra de los... ¿Qué? Va a sacar de nuestros impuestos, eso iría a ir en contra de nuestros intereses. ¿Ya? Bajar, no. No, lo que tiene que ser el presidente, como le dije la otra vez, que sea como lo que hizo el presidente de México. ¿Qué hizo? Desterró definitivamente el modelo neoliberal. Que se destierre eso. ¿Y qué hizo después? Todo. Tanto el petróleo. ¿Por qué? Dicen que es la guerra con Ucrania y con Rusia. Afecta a Bolivia, a Ecuador. ¿Y por qué no afecta a México? ¿Por qué? Porque México tiene su petróleo y ya se anulizó. Eso es lo que debe hacer el presidente. Eso. Y el presidente no tiene la culpa de las alzas. Si tú quieres, amigo transportista, decir por qué no bajan los precios, anda, jode, ya ve. Ándate, Petro Perú. Anda, ya y dile, bájame el precio, carajo, que no puedo pagarlo. Dilo ya, carajo. Y tú también sobre alimentos. Vayan allá al Tribunal Constitucional, a dígale a la accionista casi dueño, él está bien sentado ahí, él nunca va a querer que los precios de la comida bajen. Así estamos de jodidos, compañeros. No tenemos nada porque todo está monopolizado. Todo. Y yo le voy a decir a usted, señor presidente, señor presidente, usted, los asesores que tiene, tienen el modelo neoliberal. Dicen que ellos solucionan el problema, pero ellos son parte del problema, ellos nunca lo van a solucionar. Usted tiene que votar a esa gente. Vote a esos asesores que lo engañan y le mienten. Vótelo. Porque esas basuras, esas basuras, esos asesores, hijos de la guayaba, esos son los pendejos que están apoyando toda esa basura. Por usted, hablan con usted y atrás lo apuñalan. Esa gente tiene que sacarle. Lo único que sé decirle, presidente, yo a usted yo lo apoyo porque yo voté por usted. Y usted tiene que cumplir todo lo que ha prometido su pueblo. Todo. Usted prometió la segunda reforma y eso tiene que darse. La nueva constitución tiene que darse, compañeros. Él lo dijo y él tiene que cumplirlo, compañeros. Tiene que cumplir eso. Así que yo no estoy ni en favor, ni en favor, ni en contra de Cerró, ni los ni ocho cuartos. Ni tampoco, no. A mí me interesa, y como todos ustedes, compañeros, que cumpla lo que el presidente dijo. Por eso usted, dormimos, por eso usted se llegó a ser presidente por el pueblo cuando dormía ahí, ve, 55 días ahí en el Jurado Nacional de Elecciones, muriéndose de frío, de hambre, que a muchos los de la derecha, de la derecha no les importó. No les importó, compañeros. No les importó. Pero yo veía a la gente porque yo venía, a veces me dormía ahí. ¡Pobre gente, presidente! La gente no se ha olvidado, presidente. La gente dormía ahí. Hasta las cinco, la mañana dormía, se quedaba de lunes a domingo. A veces yo llegaba, portaba mi agua, a veces me quedaba. Esa usted tiene que cumplir con su gente y con su pueblo. Usted tiene que cumplir porque eso de estar en la presidencia no es perpetuo. El día que salga, usted tiene que salir con su frente bien alta en el 2026 y haber cumplido con todo su pueblo, de haber cambiado la constitución, de haber sacado todos esos monopolios y rigopolios que nos están jodiendo. Así tiene que ser, presidente. Le voy a pedir algo también, presidente. Siempre de pie, nunca de rodillas, presidente. Usted, le pido, por favor, cierre ese congreso criminal. Se lo pido, por favor, compañeros. ¿Sabe qué? Se lo pido, presidente. ¿Sabe por qué? Porque usted está a un punto, un poquito ya, que lo van a abacar. Señor presidente, cierre ese congreso. Yo le voy a decir algo, presidente, y tal vez eso quede grabado. Presidente, usted, no se vaya a cumplir lo que dijo esta María Alba, que ella tiene las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasaría? Que ella lo vaya a abacar con todos esos criminales. ¿Ah? ¿Qué va a pasar? Lo abaca. Usted sabe que el pueblo no quiere eso. El pueblo se levanta, el Perú se incendia, como dice, y esta mujer no meta todas las Fuerzas Armadas. Va a haber muerte, presidente. A usted está a tiempo. Cierre ese congreso, por favor, presidente. Cierrelo, porque ese congreso nos está haciendo daño. Y tú, María Alba, tienes que irte presa, porque eres una maldita criminal. Eres una desgraciada, maldita, hija de Terruco. Tú eres la terrorista, tú eres la comunista desgraciada. ¿Cuántos artículos estás cambiando? ¿Tú crees que el pueblo es cojudo? El pueblo ya despertó. Oigan, y ustedes, monopolios, oligopolios, están con los días contados, porque los cambios, los artículos, se van a ir al carajo, ustedes. Se van a ir al carajo, porque el pueblo despertó. El pueblo se dio cuenta de la cagada que nos están haciendo. Ustedes van a ir, van a lamber el piso, carajo. Nos han tenido cuantos años. Y tú, ese congreso cagado, sigue haciendo los artículos, pero carajo, todo eso se va a ir al carajo, porque nosotros estamos, vamos a hacer la nueva constitución y a cerrar ese congreso que no sirve. Y tú, prensa sicaria, eres tan maldita que te escucho, que te escucho hablar y sigues hablando del presidente Cojudeces. Eres una porquería. Debes acordarte de los años 90 cuando el presidente Fujimori los mandaba a matar a ustedes. Vas a volver a lo mismo si nosotros, el pueblo, nos seguimos engañando por esa porquería. A ustedes van a ser los primeros que van a ser bucilados por ese congreso dictatorial. Así que carajo, no sigan apoyando Cojudeces, no sigan apoyando. Ese congreso es criminal, ese congreso no sirve, ese congreso tiene que ser cerrado, señor presidente. Por favor, cierren el congreso, presidente. o cualquier no sirve, enchantado, OO, si no me s engano, el ísimo